¿Qué es la importancia de las creencias? ¿Qué es la importancia de una creencia y una creencia limitante, una creencia tóxica puede hacer que la vida de uno no marche como uno quisiera? Yo pienso que las creencias, como tú lo decías, es el programa con el cual corre la vida. Si uno no está contento con lo que está recibiendo, revise muy bien las creencias que tiene porque es posible que hayan limitantes que no le permiten trascender más allá. Jaiber, yo pensaría que entonces, acorde con lo que usted dice, el primer paso es aprender a monitorear, aprender a ser perceptivo sobre qué estoy pensando. Mira, hay un ejercicio que se llama el guardián silencioso. Básicamente lo que es, es ponerle conciencia a las cosas porque las creencias son actos involuntarios. Es decir, una creencia se instala involuntariamente en una mente descansada, en una mente tranquila, en una mente perezosa, en una mente joven y comienza a hacer cierto desarrollo ahí. Es como un gusano que se va creciendo hasta que comienza a acaparar partes importantes de su mente. Entonces se le va trascendiendo en varios aspectos de la vida. Uno, ¿qué tiene que hacer? Dale dirección, dale direccionamiento, entender qué eso está pasando, ser consciente y bloquearla rápido. Eso se llama montarles creencias dirigidas. Hay dos tipos de creencias, creencias dirigidas y creencias involuntarias. Una creencia dirigida es la que yo hago conscientemente. Yo elijo creer esto y esto y esto. Yo elijo creer en la prosperidad, yo elijo tener confianza, yo tengo fe. Eso es una creencia dirigida. Una creencia involuntaria es la que soslaya, la que se va solapadamente por la vida. La que le dicen a uno, por ejemplo, el sistema educativo tiende mucho a condenar el error, no cometa errores. De hecho en los exámenes se califica con rojo el error y se subraya y se le pone XXX y en cambio lo bueno es un lapicero verde o azul con un chulito, lo que nosotros llamamos un chulito que es como un visto bueno y para de contar. Entonces se le hace mucha oda al error y muy poco a lo bueno. Entonces en esa zona de idea nosotros comenzamos a tener cierto vínculo negativo con el error. Y usted puede desarrollar una creencia, miedo a cometer errores. Vamos a hablar sobre ejemplos de creencias que sean potencializadoras y creencias que sean limitantes. Perfecto. Entonces, por ejemplo, una creencia limitante, la del error. Entonces eso evita que usted quiera cometer errores, jamás emprende, le da susto, quiere ir a la fija, hace planes de negocios, hace un montón de cosas como que no le vaya a fallar nada, igual las cosas le fallan. Porque es que usted se está alejando de algo que igual hay que hacer. Es que el error hace parte de la vida. Una creencia limitante peligrosa. Yo en estos días conocí una muchacha que sufre de una enfermedad que se llama anorexia. Es una mujer muy delgada, prácticamente la piel está pegada a los huesos, pero ella se ve frente al espejo gorda y come poco, come una piña, come una manzana. Es una enfermedad mental, pero yo pienso que nosotros de una u otra forma cuando tenemos creencias limitantes somos anoréxicos mentales. Entonces uno desde afuera está viendo que este tipo o esta chica que está pensando cómo se ve flaca, cómo se ve gorda si está totalmente flaca. Eso mismo le puede pasar a uno donde tuviera un visor de afuera, y a este tipo que está diciendo cómo se siente pobre si es rico, este tipo cómo se siente infeliz si tiene todo. Es una creencia, se ve diferente frente al espejo.